El índice de precios de la vivienda sigue sin registrar aún caídas, aunque sí marca unos aumentos mucho más leves. La tendencia de precios nacional antes de la crisis sanitaria ya tendía a la estabilización, por lo que ese es el camino que parece que se va a retomar una vez pasado lo peor del confinamiento si nada cambia sustancialmente con los temidos rebrotes. De hecho, según el IPV del segundo trimestre de 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, la vivienda el último año se encareció más de un 2%, el porcentaje más bajo desde 2015, pero aún positivo. El 80% de los profesionales inmobiliarios cree que el precio de las viviendas de segunda residencia se mantendrá estable, con posibles descensos que no superarán el 10%. Estos son los datos del barómetro inmobiliario El sentido de mercado de los profesionales inmobiliarios, elaborado por UCI y Sira, que ha contado con las respuestas de más de 2.200 profesionales de toda España. La incertidumbre de la situación sanitaria ha afectado de lleno a una de las líneas más estables del sector del alquiler, la de los estudiantes. Cuando el inicio y la continuidad del curso universitario presencial es una incógnita, muchos son los que han optado por no comprometerse con el arrendador como habitualmente. Por eso, es normal incluir en los contratos una cláusula COVID que exonera de los gastos o de parte de ellos si hay un nuevo confinamiento o cancelación de las clases, ya que los jóvenes volverían así a sus residencias habituales. Esto ha hecho también que en algunas zonas se hayan bajado un poco los precios, aunque precisamente en este sector no se esperan cambios sustanciales a largo plazo. Aunque desde enero de 2019 ya se marcaron las normas sobre el reparto del pago de los gastos hipotecarios en nuestro país, este verano el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ratificado esta visión de que las cláusulas anteriores a esa fecha eran abusivas y que en la actualidad deben repartirse entre las partes los gastos de constitución y cancelación de la hipoteca y no recaer totalmente y sin acuerdo en la parte consumidora.